Buenas tardes, en el día de hoy vamos a elaborar un dinamómetro. Las integrantes del grupo son Carol Turriago, Caterin Zarate, Caterin López, Tiffany Lesmes y quienes hablan, Valentina Bejarán. En este video vamos a hacer un proyecto donde explicamos cómo se realiza un dinamómetro. El dinamómetro sirve para medir las fuerzas o para calcular el peso de los objetos y vamos a explicar cómo lo vamos a realizar. El dinamómetro tradicional fue inventado por Isaac Newton, reconocido como un físico, filósofo, teólogo, inventor y alquimista, matemático inglés que basó el funcionamiento de este instrumento en el estiramiento de un resorte que sigue la ley de elasticidad de Hawk en el rango de medición y que además se encuentra relacionada con la tercera ley. Este instrumento de medición, como se ha mencionado anteriormente, fue ideado por Isaac Newton, quien vivió desde 1643 hasta 1727. Para su creación, Newton se basó en la ley de Hawk, así como en la tercera ley de física tomando como límites de medición a través de resorte para estirarse. Para mayor comprensión, se considera necesario exponer que la tercera ley de Newton dictamina que siempre que un objeto aplica una fuerza sobre un segundo objeto, éste ejerce una fuerza de igual magnitud. Esto aparece en Londres entre 1643 y 1727 a partir de la configuración de la ley de elasticidad de Hawk, la cual establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique tomando los límites de medición a través de la capacidad de un resorte para estirarse. El proyecto son una lija, un palo de balzo, un tubo PVC, una vela, un tambor y una armilla. Y le abrimos un hueco en toda la mitad de la tapa. Y le abrimos un hueco en toda la mitad de la tapa. Introducimos la armilla. Bueno, el segundo paso es medir el palo de balzo, entonces cogemos la regla y le hacemos sacar las medidas. Centímetros. Por cada centímetro se le hace una rayita. Después cogemos la armilla, la más pequeña, y la introducimos en el palo de balzo que ya tiene la armilla. Después de haber insertado la armilla en el palo de balzo, se le toman las medidas. Después de haber tomado las medidas, colocamos el resorte en el palo de balzo. Bueno, después de unir el resorte con el palo de balzo, ahora vamos a unir el resorte con la armilla. Ya teniendo el resorte pegado a la tapa, vamos a introducir todo con la tapa al tubo. Bueno, nuestro dinamómetro, recolzamos la tapa y ponemos el resorte. Ahora vamos a empezar a prestar los objetos a ver si funcionan. Entonces empezamos con esta cartuchera. Y vemos que sí. Ahí marca. Y ahora vamos a coger este celular. Y vemos que también marca. Y así comprobamos la función de nuestro dinamómetro. Muchas gracias.